que tal amigos buenas tardes aquí nos encontramos en el american otra vez y esta vez les traigo en la zona challenge del american truck simulator aquí con el es hernández y se bajó el troque para hacer el reto de la zona salen y pues un saludo para todos amigos muchas gracias por pasarte aquí el canal dejar tu like suscribirte compartir el vídeo espero les guste este vídeo corto aquí de la imitación del reto de la zona salen del american truck simulator saludos y nos vemos en la próxima hasta pronto y ¡Gracias!